Muchas gracias Tomás. Como bien usted dijo, mi nombre es Manuel Linares y bueno, este trabajo fue producto de la colaboración entre el ingeniero Javier Iglesias, un colega que trabaja conmigo y bueno, un servidor quien les habla. A modo de introducción, pudiéramos comenzar señalando que actualmente los procesos de chequeo, monitoreo y supervisión, tanto a servicios suministrados a través de las redes de ordenadores, como a los, perdón, a través de las redes, como a los equipos y activos de tecnologías de la información, se hacen cada vez más necesarios y adquieren una relevancia debido al desarrollo sostenido y exponencial que presentan actualmente las tecnologías de la información. Hoy por hoy, la gestión de redes y sobre todo en aquellas organizaciones medianas y pequeñas, resulta una actividad que se descuida con mucha frecuencia. Esto es aún más común en países en vías de desarrollo, hecho que conduce casi siempre al deterioro paulatino en la calidad de los servicios que éstas suministran. Este trabajo se desarrolló en la Universidad de Granma y por ello me gustaría ahora un poco qué caracterizar esta institución y comenzaría diciéndoles que este centro educativo se haya ubicado en la provincia que lleva el mismo nombre. Es una provincia que se encuentra en el grupo de las de mayor extensión territorial en Cuba, está formada por 13 municipios, de forma tal que la universidad tiene presencia en esos 13 municipios, lo que convierte a nuestra red en una de las más grandes de la provincia, ya sea en equipos como usuarios o tipos de servicios que la misma suministra. Entonces, partiendo de esta situación problemática, podemos definir el problema como la carencia de un sistema de gestión que permita tener una visión global del estado de la red de la institución y conocer en tiempo real o diferido la situación de los servicios de sus principales nodos o centros de datos, su infraestructura y seguridad, el estado de los enlaces y equipos que componen la estructura fundamental de la red, así como la disponibilidad de los servicios brindados. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo general el de implementar un sistema de gestión y monitoreo para la red de la Universidad de Granma y como objetivos específicos que también pueden considerarse tareas de la investigación, nos propusimos primeramente seleccionar un modelo de gestión adecuado para la red de la Universidad de Granma, implementar las herramientas de gestión que complementen dicho modelo y demostrar mediante la implementación la factibilidad del uso de herramientas de gestión basadas en software libre. Hablando de la metodología, yo les comentaré que nuestra red no es una red muy antigua. Realmente la fundamos en diciembre de 1995. En aquel momento solamente teníamos el servicio de almacenamiento de archivos, correo electrónico mediante una línea conmutada y un servicio UCP y bueno, no hacía falta monitorear la red. Sin embargo, ya en 2004 la Universidad se conectó mediante un proveedor dedicado para el acceso a redes públicas. Por lo tanto, ya a partir de este momento nos percatamos que hacía falta monitorear esos recursos porque son recursos que siempre están limitados. Por lo tanto, el desarrollo del sistema de gestión de red data de 2005. En aquel momento se caracterizaba por el empleo de herramientas aisladas, el MRTG, NAGIOS, cosas así. No fue hasta 2012 que el proceso de gestión en la mencionada entidad comenzó a diseñarse como un sistema organizado e integrador basado en la aplicación de modelos respaldados por normas internacionales. Y cabe mencionar también que todo el proceso de implementación, el cual incluye el perfeccionamiento y la selección y actualización de software, se ha extendido prácticamente hasta la actualidad. Ya si abordamos la parte de la metodología, entonces podríamos señalar que la investigación contó con cuatro etapas. Comenzamos con una documentación, es decir, una revisión del estado del arte, lo que condujo entonces a la selección del modelo de gestión que pretendíamos utilizar. Una vez que ya teníamos el modelo en la mano, entonces fue preciso elegir las herramientas que permitieran implementar dicho modelo. Y finalmente, bueno, la puesta en marcha y la puesta en producción de esas herramientas. Me gustaría comentar que se analizaron varios modelos, entre los que se encuentran el TNM, el FCAPS, el ETHON, el COVID y el ETIL. Sin embargo, el que se eligió para implementarlo, para implementar el sistema de gestión fue FCAPS. A pesar de ETIL ser considerado de facto el estándar internacional. Sin embargo, FCAPS es un modelo que ofrece grandes facilidades para establecer de manera sencilla, de manera rápida, de manera eficiente los diferentes procesos necesarios para implementar un adecuado sistema de gestión de riesgo. Por otra parte, no es que este modelo sea un modelo poco fiable. De hecho, constituye uno de los que tiene mayor aceptación y uso a nivel internacional. El modelo FCAPS, que es el modelo de las normas ISO, se basa básicamente en la división de los procesos de gestión en cinco categorías. La primera de ellas, bueno, es la gestión de las configuraciones y la documentación, que como su nombre lo indica, tiene como función principal la recolección y el almacenamiento de datos sobre la configuración de la red. Pero también tiene otras funciones importantes, tales como los procesos de autodescubrimiento de la red, la gestión de los sistemas de respaldo y restauración, los procesos de configuración remota. Mientras que, bueno, la gestión de seguridad se encarga de las políticas de seguridad de la red de ordenadores, con el fin de protegerla de accesos no autorizados. Aquí también se incluyen elementos importantes como son la implementación de sistemas de detección de intruso. La gestión de fallos, una de las más importantes a mi modo de ver, porque sí, su objetivo principal es la detección, el aislamiento y la corrección de los problemas en las redes de telecomunicaciones. Esta también debe encargarse de los procesos estadísticos, la utilización de análisis de tendencia para poder predecir ciertos fallos. La gestión del desempeño, que también se le conoce como gestión del tráfico y el rendimiento, que tiene como objetivo la colección y análisis de datos estadísticos, para supervisar y corregir tanto el comportamiento como la efectividad de los elementos de la red y del equipo de trabajo en esta. También puede incluir el procesamiento, la interpretación y el almacenamiento de los registros o trazas generados por otros programas o servicios. Bueno, finalmente la gestión de registros y contabilidad, cuyo objetivo es la medición del uso de los servicios de la red, la determinación del coste para el proveedor de servicios y los cobros a los clientes. Bueno, ya tenemos definido cuál iba a ser el modelo de gestión de reemplear, pero ahora hacían falta las aplicaciones. Y para elegir las mismas, se establecieron en la investigación requisitos muy específicos. Por ejemplo, siempre nos propusimos la utilización de herramientas basadas en software libre y código abierto, evidentemente para no tener que pagar por su empleo, para poder adaptarlas a las necesidades específicas de nuestra institución y bueno, no caer en márgenes fuera de la ley. También con el objetivo de que se pudiera acceder de manera rápida, de manera fácil, de manera eficiente a la información que estas aplicaciones generan, se estableció que todas las aplicaciones debían tener una interfase basada en HTML, es decir, a través de la web. Pero también preferimos, nos inclinamos a la utilización de sistemas operativos basados en software libre, no específicamente en Linux, sino cualquier sistema operativo libre. Finalmente, el software seleccionado debía de contar con un amplio respaldo bibliográfico, una extensa experiencia en su utilización, así como un elevado reconocimiento en cuanto a sus prestaciones. Y créanme que software libre de estos hay bastante. En esta tabla se muestra de forma resumida algunas o las categorías del proceso de gestión de red y cómo se implementaron o qué herramientas, qué software se implementaron para ello. Por ejemplo, en la gestión de la configuración se utilizó el NetDot, que es un software bastante completo para documentar la red. ¿Quién no ha tenido aquí que verse obligado a documentar la red que administra? Y eso es casi un castigo. Entonces, con un software como este, se automatiza bastante el proceso y es mucho más dinámico, un poco menos aburrido. Pero bueno, también se utilizaron otros. En la gestión de fallos, el único que encontramos fue el Nagios, que realmente es algo maravilloso este software. Es un poquito complejo de configurar, pero es algo admirable. Es una obra de arte el que tener que contar con él. También la gestión de tráficos, perdón, la gestión de los registros y contabilidad se implementó con varias aplicaciones que básicamente lo que hacen es leer los registros, los logs generados por los diferentes proxys, por los servidores web, etc. Y entonces, bueno, sintetizan esta información. La gestión del desempeño se basa básicamente en MRTG, en Cacti, FlowViewer, NFCN, y así. Y bueno, pues finalmente la gestión de seguridad y prácticamente igual, NFCN, FlowViewer, el OSIN, que es nuestro sistema de detector de intrusos, el Bacula, SmokePin, etc. Ahora me gustaría mostrarles algunos ejemplos de las aplicaciones que estamos utilizando, de las más frecuentes, es decir, las más populares entre el grupo de administradores. Y me gustaría comenzar por algo que es extremadamente antiguo, pero no hay manera de poder renunciar a él, que es el MRTG. Es empleado para supervisar en tiempo real, o en tiempo casi real, una gran cantidad de dispositivos, servicios y aplicaciones, principalmente ruteadores y switch. Y aquí les traigo algunos ejemplos. Vamos a llamar, el centro de datos principal de la universidad cuenta con varios enlaces a redes remotas. Y bueno, aquí estoy ejemplificando cómo graficamos, cómo tenemos una secuencia histórica del consumo del ancho de banda en cada uno de los canales. Pero no solamente sirve para eso. Observen, aquí podemos, con ayuda de esta herramienta, también podemos saber, tener secuencias de otros procesos. La carga de trabajo en la CPU de un router. No paramos ahí. Vean este ejemplo. Aquí no sucedió.